Un evento que se está consolidando en el tiempo, pues son ya cinco ediciones, cuyo objetivo principal, desde luego, es de reivindicar el sector ovino, pero también para incrementar el consumo de cordero. Sin duda, el cordero es uno de los principales motores de desarrollo económico en la localidad y con la celebración de este acto queremos seguir apostando por la ganadería como fuente de riqueza y de empleo, mejorar la situación de nuestros ganaderos para que podamos competir en los mercados, porque sin duda tenemos una carne de gran excelencia, de gran calidad y, desde luego, esto nos va a permitir también promocionar nuestra carne de cordero mucho más allá de la provincia de Córdoba, situarla desde luego en los mercados autonómicos y también en el mercado nacional. Este año hemos introducido novedades, a mi entender, atractivas, que servirán para potenciar la cita en torno al producto estrella, nuestro cordero de conquista. En primer lugar, la duración del evento se ha ampliado de uno a dos días, para reforzar el consumo, aún más si cabe, de cordero, así como para ofertar un programa de actividades amplio y diverso, que pueda satisfacer a todos los asistentes. Otra gran novedad es que la inauguración de la feria será el día 18 a la 11 horas, se desarrollará en los salones del albergue municipal y correrá a cargo del chef con dos estrellas, Michelin, Quisco, García, para llevar a cabo una jornada gastronómica en torno al cordero. Yo creo que es una feria del cordero importante, a la vez una feria turística, no ver la posibilidad de llegar a conquista, por conquista no se pasa, conquista hay que ir, ¿no? Y ese día yo aprovecho para invitar a todos y cada uno de los ciudadanos cordobeses a participar, tanto el sábado como el domingo, porque todos los años era un día, y ahora ya tenemos dos días, que es importante también, en participar por ese entorno.